Música Ver como tu hija se va deteriorando día a día y que cuando sale de quimio necesita algo y que uno no tenga como auxiliarla pues. Música O sea los medicamentos que no se consiguen y el que lo tiene te lo quieren vender en dólares y el que no tenga, por decirte, los medios económicos y aún y cuando los tenga sale súper caro. Música A diario se nos mueren y se nos mueren los niños por falta de insumos, por falta de material, por falta de un buen servicio, por falta de una buena atención. Entonces no tenemos los medicamentos, no hay fármacos, no hay ciertos apoyos porque son muy costosas además. Y como tenemos cerrada lo que es la ayuda humanitaria, se niegan a que traigan ese tipo de apoyo, bueno, lamentablemente la situación se complica más. Música Música Música